Me gustó mucho la carta, no es una carta, es una declaración, sobre todo, digamos, está completa en los tópicos que toca, porque realmente han avanzado por todos los flancos, así que la enumeración me parece muy correcta. También nos encontramos frente a esa necesidad del diccionario, porque se trata realmente de una conflacación semántica en todos los sentidos, lo que viene ocurriendo, muy difícil de describir. Así que me parece muy bien un diccionario, una propuesta de hermenéutica que atraviesa toda la declaración para entender ciertas fórmulas que son muy difíciles. Me hizo acordar a un cuento de Chesterton, que es la forma equívoca. Y tras esa forma, que es una forma, vamos a decir, que de algún modo imita cierta naturalidad, es insignificante ese detalle que hace que esa forma es una forma perversa, como, por ejemplo, esa fórmula de pobreza cero, que contrasta con las medidas recientes. Así que me parece muy bien esa propuesta de encontrar ese modo de diccionario de traducción. Lo que sí quisiera observar son el tema de cómo se trata la cuestión de cierta conversión, no me acuerdo muy bien como está planteado, donde se nombra a Barañao y a Tellerman. También se nombra, creo que a Susana Jiménez, ¿verdad? Y se nombra a los dos miembros de la corte nombrada. Me parece que habría que diferenciar, en principio, cuando se habla de Argentina a buena voluntad y se ha incluido a Barañao y a Tellerman en el mismo lugar, que Barañao podría ser pensado dentro de una función diferente, una función pública, y Tellerman tiene más la figura del traidor, porque él ha llevado adelante la campaña de Scioli y ahora está propuesto como a cargo de director de lo que se llama el Complejo Cultural de Buenos Aires, que son cinco teatros. O sea que eso me parece que es exponernos a una situación que tiene que ser contemplada dentro de la fila, no como algo que es llevado desde el gobierno actual. Por último, me parece innecesario en la situación actual colocar a una mujer en el lugar de la banalidad, como obviamente se la coloca a Susana Jiménez. Creo que se puede obviar, que se entiende igual. Y por último quisiera hacer una pregunta sobre el final de la carta, que eso no lo entiendo bien, cuando se propone un frente, yo lo he escuchado acá, la idea de un frente, que me parece sumamente interesante, pero no sé si tiene el fin de decir, por ejemplo, bueno, unámonos todos en este momento, si es una convocatoria de este tipo, o es una propuesta política más amplia, y en ese caso pediría que no me quede. Bien.